hola pequeños cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy les vengo manejando el evento de pesca de animal crossing pocket camp como saben el día 8 de noviembre hubo una nueva actualización y nos trae varias sorpresas yo quedé en shock porque si hubo una cosa una una cosa que otra que me gustaron mucho ok esta vez el evento nos viene manejando peces también la aplicación nos viene manejando alfombras paredes y una que otra sorpresa así que vamos a empezar pequeños primero les voy a hablar de esas criaturas que se encontraron que son estas las que ven aquí en la pantalla son tres peces los cuales es muy muy probable que sean para el evento de pesca así que todo eso bien ahora también tenemos estas dos nuevas mariposas que llegan a animal crossing pocket camp ahora les quería platicar lo curioso es de que esas criaturas que estamos viendo ya se han visto en animal crossing new horizons me agrada mucho como no tiene una idea que existe este tipo de conectividad entre juegos que permita que haya cosas de un juego en otro ya que espero que eso signifique que próximamente tengamos objetos de pocket camp en new horizons ya que como new horizon le está prestando cosas a pocket camp espero que ahora pocket camp nos preste cosas para acá porque siendo honestos hay muchos objetos muy bonitos en pocket camp que aún no llegan a animal crossing new horizons así que abajo me platican si es cierto si hacen falta que qué objeto les gustaría que de pocket camp estuviera en new horizons siento que siento que hacen falta muchos la colección de san río estaría épica pero bueno continuemos también antes de empezar con todos mis teorías bueno es una teoría es que ver también algo que me llama mucho la atención porque por lo general siempre los data mines se encuentran peces en el data mine de pesca se encuentran peces pero en esta ocasión encontramos mariposas lo cual me hace pensar que las mariposas que estamos viendo puede ser que sean del objeto este que dicen captura tantas mariposas y te damos una galleta que creo que es lo más probable si no es así van a tener un evento diferente porque se encontraron objetos que tienen que ver con mariposas no sé si me explico sé que estoy como que no sé estoy como que dudando mucho muchas dudas muchas preguntas siendo que me estoy adelantando así que primero enseñar los objetos y ahorita les explico los objetos que se encontraron para el evento de pesca son estos que ven en la pantalla son unas bonitas peceras hay es que sé que sé que hay muchos que no les gustan las peceras pero lo bonito de esto es que son inspiradas en el diseño de las peceras del museo de animal crossing new horizons así que vamos a poder decorar como un museo de animal crossing new horizons en nuestro pocket camp siento que está muy padre la verdad me gusta mucho eso que nos están manejando la fantasía completa me encanta y entre los objetos de las peceras del lado izquierdo se las pueden ver son ligeramente una réplica del juego o sea estas peceras que ustedes ven en el lado izquierdo son idénticas a las que están en el juego no quiero ser pesimista no quiero como que traer las malas vibras el mala yuyu y no sé que nos vaya mal no quiero pensar que esas dos peceras que les menciono son de billetito siento que va a ser así porque siempre siempre nos hacen la gatada de que decimos de que queremos algo billetito no sé que 300 billetitos que queremos esto peluca 800 billetitos no sé siempre pasa algo así pero me gustaría que estas peceras no las dieran el evento están muy bonitas abajo me platican si les gustan las peceras y les llama la atención yo siento que está muy bonito porque es el hecho de que se pare son idénticas a las de animal crossing new horizons siento que es lo que me gustan mucho pequeños ahora viéndolas bien si me manejan esa belleza del museo puedo decir que si estoy emocionado por el evento ya que si soy fan de las peceras abajo como les dije me platican y también si pensan que este evento abre la puerta a un futuro tengamos más cosas de pocket camp en animal crossing new horizons que más les gustaría si ustedes han jugado animal crossing new horizons que les gustaría que pasara pocket camp no sé ya que tuvimos esto siento que estaría muy padre que pasaran lo de la lo de arte estaría muy padre que ahora tuviéramos cuadros en animal crossing pocket camp pero así ahora bueno ya continuamos ahora les hablaré del objeto que les decía se encontraron estos dos objetos que ven en la pantalla es una fuente que es una réplica idéntica a la fuente de animal crossing new horizons que es este en el museo se encuentra en el ala de las fueron en el cuarto de las mariposas que está muy bonito y por favor por favor que no sea de billetes ya que está hermoso siento que estos dos objetos pueden ser del evento que les digo de captura tantas mariposas y te damos este objeto captura tantas mariposas damos este objeto entonces siento que puede ser de ese evento o pueden hacerlo darnos la gatada y decir captura tantas galleta captura tantas mariposas y te damos una galleta pero aparte tenemos estos objetos que cuestan billetitos y es algo que a mí no me gustaría pequeños si no sé podría pensar que las mariposas que llegan a pocket camp son parte de un reto para capturar las las para capturar que nos den las galletas pero no sé abajo me platiquen qué piensan si creen que para sean para galletas si creen que sean para un objeto especial de pesca si creen que sean que para que se vayan a quedar para siempre si los objetos piensan que hacer de billetitos de todos modos nuestras dudas van a ser contestadas dentro de unos días porque el evento de pesca llega en dos días más tardar así que ya todo esto que les estoy platicando tendrá una respuesta eso espero pequeños ahora antes de dar la noticia de que más me gustó hay una noticia que me encantó que hizo que se me callaron los calzones literalmente me emociono mucho quiero decirles que también llegaron tapetes y papel tapiz nuevos que son esos que ven aquí ese es el papel tapiz la verdad están muy bonitos recuerden que ayudan mucho la cabaña cuando quieres tomar fotitos los papeles tapiz y el tapete y todo eso te levanta el evento una fotito se ve mucho mejor si la ambientas mejor entonces siento que si les gusta ahorren para esto por cierto el papel tapiz de la esquina inferior izquierda este que ven por aquí está basado en el museo de animal crossing new horizons con esto le estoy completando estoy diciendo perfectamente que animal crossing nos quiere manejar toda la fantasía quiere que nos sintamos en el museo que nos viene manejando mariposas sala de insectos me encanta new horizons me gusta que new horizons está en pocket camp y obviamente espero tener suficientes billetes para mínimo comprármela porque si están un poco caros así que sí pero bueno ahora les enseñaré lo que son los tapetes son estos la verdad no fui tan fan de los tapetes pero si me quedo con uno siento que me quedaría con el azul que es como un azul pasteloso que tiene estrellas muy kawaii así que si me gusta abajo pequeños platíquenme si les gustan los papel tapiz todo eso platíquenme me encanta escucharlos y leerlos bueno más leerlos porque no los escucho pero si los leo ahora pequeño está bien antes de la noticia que les digo que me gustó encontramos algo que es esto lo que van aquí lo cual me deja pensando que está pasando porque ya que esas son piezas del celular de gulliver las cuales tienes que buscar para que su celular sirva esto es una dinámica que aparece en animal crossing new horizons si una vez que tú buscas las piezas son cinco piezas se las das a gulliver puede hablar a sus amigos para que pasen por él porque está tirado en la playa una vez que lo ayudas al día siguiente él te manda un regalo por ayudar a encontrar estas piezas no sé cómo esta dinámica vaya a funcionar en pocket camp ustedes qué piensan siente que va a ser igual que new horizons de que va a llegar gulliver medio borracho y va a decirnos como que hay mi teléfono búscalo o estas piezas nos van a regalar en cierto evento y va a tener algo nuevo como una dinámica nueva como los regalos no no lo sé ustedes pueden platicar abajo sus teorías y compartimos teorías y platicamos recuerden que también si quieren platicar podemos ir a discord para seguir platicando pequeños abajo les dejo el link ahora para cerrar el vídeo con la noticia que me voló la cabeza me tiró los cabezones y me tiré al suelo ahí me encantó es que flick y cj llegan a animal crossing pocket camp como personajes especiales ahora sí recuerden estos personajes tienen un costo de 300 billetitos cada uno así que si quieren ahorrar para tenerlos hoy es un momento para empezar a ahorrar por favor háganlo por cierto cj es el encargado del evento de pesca así que está muy padre que tengamos a él en el evento pesca creo yo que no lo hayamos tenido antes solamente su papá pero bueno ahora lo tenemos se encarga del evento es el dueño el patrón el que va a hacer que pesquemos así que me gusta mucho que lo inviten esperemos que para el siguiente evento de jardinería tengamos a flick que me encantan están bonitos saben que hubiera estado genial que fueran los dos en un solo objeto y así alimentaría mi fui yo interior mi ya hoy ya que vaya quiero verlos juntos la verdad si quiero tenerlos quiero tenerlos junto a mi parcela ya que sería hermoso haría fanfics del romance no me encantaría los que los amo es y mi otp de animal crossing son ellos ahí me encantó y pues si pequeños esa es toda la información que nos vienen manejando por el vídeo de hoy espero les haya gustado recuerden con tenga más información más que nada del evento de giros porque recuerden que todavía no acabamos haré otro vídeo pues en pendientes a mi facebook a mi canal a mi canal a mi página de facebook a mis redes sociales ya que ahí puedo publicar la noticia y recuerden que la nueva actualización está literalmente a la vuelta de la esquina ya se acerca la nueva actualización no sabemos que nos viene manejando nadie sabe solamente animal crossing nos dice es grande es gigante prepárense es tan grande que tu iphone se va a romper tu teléfono se va a romper cuando lo quieras jugar tienes que tener un buen teléfono un buen lo que sea porque al parecer va a consumir mucha ram entonces sí como que siento que va a ser algo grande pero animal crossing está como que muy secretivo de hecho el evento de pesca en los anteriores data mine no se encontró nada por lo general siempre siempre nos dicen los los peces y esta vez ni siquiera apareció y obviamente fue porque querían hacer una conexión con animal crossing new horizon y pocket cam querían que nos emocionaran y siento que lo lograron a mí a mí personalmente a mí me emocionó y que me dieron una flick y ese j también me encanta pequeños ahora de los giroides y tenemos como una idea más o menos porque vemos la imagen que compartieron en twitter del mes de noviembre y siento que va a estar muy padre también eso pero recuerden cuando tenga noticias la publicaré aquí en mi canal en mi facebook y chéquenlo sale pequeños ahora sí pequeños si les gustó recuerden darle like compartir y suscribirse para que este pequeño canal crezca si tiene alguna otra duda pónganla abajo y le contestaré lo más pronto posible y así así que ahora me despido pequeños les mando muchos brazos y muchas pizzas y nos vemos en el próximo vídeo los quiero mucho pequeños cuídense, bye